¡Somos voceros, el pueblo caminado, pobrezón 26, el pueblo es libertado! ¡Somos voceros, el pueblo caminado, pobrezón 26, el pueblo es tributado! ¡Somos voceros, el pueblo caminado, pobrezón 26, el pueblo es tributado! Hemos notado un gran entusiasmo, una gran participación de las venezolanas y los venezolanos que han asumido que es la vía legal, la vía de la votación, cómo las venezolanas y los venezolanos podemos elegir por una u otra opción política. Entonces, bueno, estamos aquí con muchísimo entusiasmo en este simulacro, que de cara al día 26 de septiembre se convertirá en la gran fiesta de la democracia, en la gran fiesta de la participación. Estamos aquí muy entusiasmados, hemos podido ver a ciudadanos y ciudadanas, no solamente en la parroquia Candelaria, que es donde está ubicada este centro electoral, sino ciudadanas y ciudadanas que de toda Caracas, bueno, han asumido que el voto es la vía, el voto es la vía como nosotros podemos irimir nuestras diferencias, además asumir el proyecto del país en el cual creemos. La gente ha venido de todas partes de Caracas a votar porque siente, bueno, que mediante la información, que mediante ese conocimiento de cómo se vota, cuántas veces se vota, cuántos son los minutos que debe durar la votación, va a asegurar que el día 26 de septiembre su participación sea efectiva y que sus votos sean efectivos, y bueno, eso evitará un poco todo lo que son los votos nulos. Y dentro de nuestra propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, que vamos a desplegar en la etapa de la campaña que comienza el próximo 25, pues también vamos a desplegar este tipo de propaganda que tiene que ver con el conocimiento electoral, con lo que hemos denominado la chuleta electoral, para que todos los electoras y las electoras y electores sepan dónde votar y en qué lugar está ubicado el tarjetón del Partido Socialista Unido de Venezuela. La gran participación de militantes del partido el día de hoy demuestra algo, ¿no? Que la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos están apoyando este proyecto de país, que no es otro, sino el proyecto que va a reivindicar cada día más los derechos de las venezolanas y los venezolanos. Y como militantes del amor estamos firmemente comprometidos y convencidos que es la vía electoral y la vía pacífica como podemos dirimir nuestras diferencias. ¡Gracias!